Música Bueno, buenos días. Quiero saludar a todos los amigos periodistas. Les he pedido al jefe de prensa, Franklin, que los convocara muy rápidamente porque ustedes saben que es una política del gobierno, del modelo de ir informando a la opinión pública de todo lo que vamos haciendo. Y queremos, sobre todo en este tema, que haya mucha claridad, mucha transparencia. A propósito de un oficio que nosotros le dirigimos al señor, el doctor José, a Luis José Londoño, el 6 de mayo, donde básicamente le pedíamos que recibir un cordial saludo, Laura Valier, y por la presente, le solicitaba en calidad de alcalde del Distrito de Santa Marta, representante legal del Distrito y como actualista de la Sociedad Metro Agua, de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le solicito citar y convocar con carácter urgente a todos los miembros de la Junta Electiva de la empresa para tratar temas que son esenciales para el funcionamiento de la compañía y para la relación contractual que existe con la alcaldía distrital. Esto fue el 6 de mayo. Ayer, o antes de ayer, le damos una carta, le damos a radicar, la empresa Metro Agua, donde le decimos básicamente la menor que haber. Solicitud de información y convocatoria junta directiva. El pasado 6 de mayo, en presente, mi calidad de alcalde del Distrito de Santa Marta y representante legal del Distrito, como accionista de la Sociedad Metro Agua, de conformidad con el Estatuto Esencial de la compañía, solicité la convocatoria junta directiva de la compañía para analizar aspectos al interior de la empresa. Sin embargo, a la fecha no he obtenido respuesta de su parte. Por lo que, como usted comprenderá, desde el inicio de mi mandato y hasta la fecha no he sido citado a ninguna de la Junta Directiva de la Sociedad, pese a la condición de miembro de este órgano colegiado. En mi calidad de alcalde del Distrito de Santa Marta, sin permiso de lo anterior, y con carácter urgente, le solicito que me informe en el menor tiempo posible lo siguiente. Primero, cuántas sesiones de la Junta Directiva Metro Agua se han sustituido durante el año 2016 y si se han dado, por favor indicar cómo ha sido el proceso de convocatoria efectuado a la alcaldía del Distrito de Santa Marta. Y adicionalmente, como actual miembro de la Junta Directiva, solicito copiar tales actas. Dos, indicar fecha exacta, hora y lugar donde se realiza la reunión en la Junta Directiva Ordinaria y Extraordinaria de la empresa Metro Agua S.A. S.P. en los meses de mayo, julio y julio. ¿Dónde se realizarán? Estén contando si se van a realizar exactamente dónde van a ser. Tres, informar si actualmente existe una convocatoria para que divide la Junta Directiva de la empresa en el mes de mayo o de junio del año en curso. Finalmente, fecha de la Junta Directiva solicitada por el suscrito el pasado 6 de mayo. Y hoy en el despacho, en horas de la mañana, una solicitud fechada el 11 de mayo, radicada el 26 en mi alcaldía, donde básicamente dicen acuso recibo del escrito radicado el 6 de mayo, no se refieren a la última, parece que no les había llegado o aquí no lo habían radicado en su momento, sin embargo dicen, respetuosamente nos permitimos bonificarle que en el ejercicio de las calidades mencionadas no se tiene iniciativa de convocatoria de la Junta Directiva de Metro Agua, como lo dispone el artículo 41 del estatuto, es decir, yo como miembro de la Junta, según ellos, no puedo solicitar que se convoque la Junta. Pero arreglón seguido, por otra parte, le permito recordarle que a la fecha el distrito de Santa Marta perdió su calidad de miembro de la Junta Directiva de Metro Agua como consecuencia de la aprobación de la sanción de responsabilidad social, la cual ya fue interpuesta por esta empresa ante la superintendencia de sociedades, por lo que igualmente no se reúnen los presupuestos fácticos y jurídicos para tal efecto. Permitimos copia de la comunicación y esta respuesta de la superintendencia de sociedades con el objeto de que haga parte del plenario del radicado de Marón 2016-866 y tenga conocimiento sobre el particular. Los demás miembros de la Junta Directiva y representantes de las acciones clase A serán citados a Junta Directiva en las oportunidades que corresponden. Conclusión, Metro Agua ha sacado al distrito de la Junta Directiva para tomar decisiones a espalda de los amaros. Conclusión, Metro Agua ha sacado al distrito y a su representante de la Junta Directiva para buscar y adelantar acciones que le permitan dilatar y atornillarse con el contrato en el distrito de Santa Marta. Conclusión, Metro Agua no quiere que los amaros sepamos qué decisiones están tomando y qué acciones están adelantando para mejorar el servicio de agua mientras estén prestando o estén ejecutando el contrato de redes independientes. Conclusión, Metro Agua ofende otra vez nuevamente a los amaros dándole un trato no sólo irrespetuoso, sino grosero, ofensivo y casi como que reta a los amaros a que contra ellos no procede nada. Metro Agua quiere obligar al distrito a que nos arrodillemos a su pretensión de perpetuarse en el contrato y que ellos son los que van a imponer las condiciones a los amaros. Yo esto lo quiero hacer saber a la opinión pública. Nosotros vamos a adelantar las acciones legales que corresponden. Vamos a ir inicialmente a las supersociedades para que revisen la acción o la medida cautelar porque la medida cautelar lo que hablaba era de no entregar información que entre otras cosas es un sabluto. Es decir, ¿cómo que nosotros los amaros somos dueños de la red y no podemos acceder a la información de nuestra red? ¿Cómo que nosotros los tenemos contratados a ellos y no podemos acceder a la información que nos permita supervisar la ejecución del contrato que nosotros mismos le hemos dado? Bueno, interpusimos un recurso ante las supersociedades y estamos esperando respuesta. Pero Metro Agua, de manera arbitraria, decide separarnos de la Junta para tomar decisiones a espalda de los amaros. Sé que tienen una reunión o una convocatoria de la Junta Directiva programada para la otra semana donde van a discutir tarifas. Yo quiero que la hagan y nos digan y nos expliquen a los amaros por qué nos excluyen de esa discusión. Esa es la realidad. De manera que eso era lo que básicamente quería darles a conocer de manera muy rápida. y quiero pedirle un recurso que nos hemos convocado hacia la carrera, pero que me parece supremamente importante que los amaros estén enterados y sepan que hay un operador que quiere tomar decisiones a espalda de los amaros. Alcalde, ¿cuál es el argumento del trabajo para cerrar el objeto de la Junta Directiva? Pues, a mí tampoco me queda claro. Lo que dice la carta es que, por estar impulsó una acción, una medida tautelar de las super sociedades, si quieren la leo otra vez. Por otra parte, me permito recordarle que a la fecha el Distrito de Santa Marta perdió su calidad de miembro de la Junta Directiva de Metro Agua como consecuencia de la aprobación de la acción de responsabilidad social, la cual ya fue interpuesta por esta empresa ante la superintendencia de sociedades. Es decir, ellos nos están sacando de la Junta Directiva por una acción de responsabilidad, acción que no conocen, que no nos han notificado, que no estamos en discurso en ningún proceso. Desconocemos completamente a qué acción se refiere. Es decir, conocemos una medida cautelar que aquí, al que ustedes leí el otro día, y que también fue apelada. O es esta nueva o es aquella, lo cierto es que nos están notificando a propósito que les estoy pidiendo una Junta y a propósito que tienen una para la próxima semana donde van a tomar decisiones asociadas a la tarifa donde nos dicen que ustedes no son parte de la Junta. Alcalde, ¿no es una autorización jurídica por ley del país que los alcaldes deben pertenecer a las empresas de servicios públicos como la OEA? Claro que sí, somos los responsables de la prestación del servicio, solo que aquí estamos atados a un contrato por más de 27 años que se entregó en unas condiciones desiguales que poco a poco lo fueron modificando para entregarle mayor y más autonomía a este operador, que terminó casi sin ninguna responsabilidad por el distrito. Y incluso al tener nosotros acciones, 28% de las acciones, y hacer parte de la empresa que nos permitía estar en esa compañía, hoy lo que nos están diciendo es ni aquí van a estar. Y esa es la realidad de lo que estamos desatando, de lo que estamos resolviendo, de los errores del pasado que se cometieron, de cómo administraron esta ciudad. Este es solo un ejemplo, es solo un tema de los mismos o de los muchos que estamos corrigiendo. Obviamente este es un tema sensible porque no estamos hablando de la mayoría, no estamos hablando del alumbrado público, no estamos hablando del aseo, no estamos hablando de los paraderos, no estamos hablando del agua, estamos hablando del principal bien que es objeto de todo nuestro interés, de nuestra atención. Y desde que empezamos el gobierno, ustedes han sido testigos, que nos hemos puesto al frente de la solución. Y esto lo que evidencia es lo que ya hemos venido diciendo. Metro Agua tiene una estrategia de querer atornillarse en la prestación. ¡Gracias! ¡Gracias!